No sé si alguien quiere decir algo más. Ahora sí que se vale que participen en esta conversación, en esta charla. Hola, a mí me llama profundamente la atención en los inicios, que viene de preguntas desde pequeños que nos hacemos el porqué de tantas cosas. Y después le sumamos en la noticia un montón de elementos. Pero cuando tú te preguntabas esta imagen muy cinematográfica, de estarte haciendo preguntas frente a un libro de ¿de dónde salió esto? ¿Cómo llegó a mis manos? ¿Quién creó estas imágenes? Después llegaste a la casa de tu abuelo y viste que lo que él desarrolló estaba en los cuadros. Entonces hay como que, yo siento que fue una revolución interna. Exacto. Quisiera un poquito que nos compartieras esa parte, porque para mí se va a ser como tan profunda, porque viene de hacia dónde va tu mirada, hacia dónde dirigiste tus pensamientos, tus deseos, que te van construyendo a lo largo, hasta ser de lo que ahora tienes. Entonces, eso se dice a mí, me genera mucha inquietud buena, porque al final yo tengo un hijo, y yo lo que quisiera es que encontrara de esa manera tan natural de qué va a vivir y de qué va a notar su espíritu. Te digo, no es más allá de esa, que francamente fue una iluminación, ¿no? Te digo, yo lo único que hacía cuando ella decía esto, está increíble, qué maravilla, pero jamás asocié que eso era el trabajo de una persona. O sea, es lo inocente de una revista o un libro, ¿no? Es lo inocente de un niño, ¿no? Que no tienes ni explicación ni por qué. Entonces, te digo, cuando yo vi que mi tío hacía eso y lo vi hacerlo, dije, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera se me había ocurrido, ¿no? La posibilidad de que eso fuera posible ser hecho por alguien. Digo, esa fue la gran epifamía, ¿no? De ese momento. Es algo que le agradezco profundamente, aunque en mi casa mi papá siempre dibujaba, siempre. O sea, si te preocupa eso, el mejor ejemplo, el mejor maestro es el ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría que tu hijo leyera? Lee. ¿Te gustaría que tu hijo vaya al cine? Ve al cine con él. ¿Te gustaría que tu hijo vaya a la bicicleta? Ve con él. O sea, es eso, ¿no? Es eso. Yo lo había visto en mi casa y mi papá era muy, muy, muy buen dibujante. Y bueno, mi papá fue ingeniero mecánico y empezó como dibujante justamente. Su primer trabajo en una fábrica fue como dibujante. Y bueno, él decidió emprender el camino de hacer una familia en lugar de pensar en sí mismo y ser pintor, ¿no? Algún día le pregunté, eso fue una pregunta muy triste, la verdad, porque yo, entre otras cosas, soy muy mala persona y cuando quiero, y ese día quise ser mala persona. Y le pregunté si tú no hubieras sido, porque yo sabía perfectamente, y le pregunté si tú no hubieras sido lo que eres que hubieras querido ser. Y el güey, el güey, yo le digo, güey, no, lo quiero mucho. Y me dijo, no me dijo nada, nada más me señaló, ¿no? Era natural, era obvio, ¿no? Pero te digo, si esto es algo que te interesa, la mejor manera es que tenga que ver, que tenga, que tenga libros. No, gracias a todo lo que me refería, básicamente era como a ti, después de que te cayó esa luz, ¿cómo fuiste encontrando ese camino? Pues fíjate que no hubo tal, no hubo tal, era como mi papá lo hacía, ahí vas y lo haces tú. Y fue natural, o sea, la única, la única, ¿cómo le llaman esto a las clases? La asignación, la única asignatura, la única asignatura que en la que siempre fue excelente fue en arte, en plastilina. Plastilina 1, 2 y 3. Exacto, de ahí no salí. Aunque nunca lo supe, fíjate, nunca, fíjate que lo que, eso, fíjate, la hora que me haces recordar, hasta que, siempre lo hice todo, siempre, 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 siempre. Pero cuando llegué a la prepa, a la edad previa, a la adultez, convirtiéndome en adulto, tuve un maestro, Enrique Ollamar, que me ayudó a saber conversar, a saber leer, a escuchar música, a todas las, también en mi casa se hacía, en mi casa se tocaba el piano todos los días, mis hermanos estudiaban piano, entonces era Bach todos los días, Chopin todos los días, Mozart todos los días, y además, obsesivamente, es bellísimo, cuando tienes que escuchar una canción, 300 veces al día, es padrísimo, la verdad, y además lo escuchas al fondo de la casa, que es una cosa súper melancólica, y cuando no estudia una, estudia la otra, y así, entonces siempre hubo, siempre hubo esto en la casa, hasta que este amigo me, me ayudó, él nunca me lo sugirió, ni me lo, no me lo, no me dijo, oye, ¿por qué no tal cosa? No, no, para nada, pero él hizo que yo me diera cuenta, de que eso era posible, que me diera cuenta de que, o que yo antes quería ser o doctor, o psicoanalista, o que se, ya estás, estás loco, o que, pobre de la gente, ¿por qué no tienes consideración? pobrecitos, imagínate alguien en mis manos, entonces este amigo fue el que me, me hizo, darme cuenta, porque yo ya lo hacía, no es que, no es que yo, empezara a hacerlo por eso, yo ya lo hacía, nada más, él me hizo pensar en eso, como algo que, era posible, y aquí estamos, y pues bueno, vamos a terminar, por hoy, y pues muchas gracias por venir, gracias, gracias, y bueno, espero que me, espero que me acompañen, en la que sigue, que ya tiene fecha, es para el, 7 de, diciembre, en la, Fundación Sebastián, yo solito, yo solito, y van a ver cosas padres, van a ver, eso, gracias, muchas gracias, gracias,